Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Yacien Ava vence por decisión a la Chacala Valverde en su regreso al cuadrilátero. Yacien Ava, ex campeona del Consejo Mundial de Boxeo, regresó tras más de un año sin pelear para vencer sin problemas a estrella la Chacala Valverde por la vía de la decisión unánime en la Ciudad de México. La peleadora de Tijuana busca una pelea ante Mariana Labarbie Juárez para encaminar su retiro de los cuadriláteros, pero antes se abrió un hueco para enfrentar a Valverde, quien resultó un rival fácil de dominar en un centro que lució disparejo. A sus 40 años, Ava mostró una gran velocidad y confirmó que su elegante boxeo sigue vigente para superar a su rival 5 años más joven. El primer asalto del pleito en la división Supergallo fue de estudio, pero en él la princesa Azteca, que llevaba más de un año sin subir al cuadrilátero, comenzó a tomar ventaja con buenas combinaciones. Con golpes rectos, gran velocidad de manos y piernas y una admirable condición física, Nava fue superior. La rival buscó intercambios en la corta distancia, esperanzada en definir el pleito con un golpe, pero también la defensa de Yacier fue mejor. Desde los primeros rounds se notó la supremacía de Nava, quien se dedicó a llevar la pelea con tranquilidad y sin castigar más de lo necesario a su oponente, quien lo más peligroso que tuvo fueron algunos volados que lanzó. En el octavo asalto, Valverde sacó ventaja en los intercambios y aunque forzó las acciones en el décimo, no organizó sus ataques y Yacier Nava firmó su trigésimo sexto triunfo como profesional, quince de ellos por knockout, con cuatro derrotas y dos empates. Los siete jueces vieron ganar a Nava con amplitud, dos de ellos 190, 291 y 399-91. Para Nava, el combate fue una previa antes de celebrar el que debe ser el último pleito de su carrera, ante Mariana Juárez, que tendrá lugar cuando los riesgos de contagio de la COVID-19 desaparezcan y sea posible realizar carteleras con público. En las peleas preliminares, Mauricio Bronco Lara venció por knockout en el primer asalto a Alejandro Pistón Palmero en la categoría Superpluma, Joel Trino Córdoba, por decisión unánime a Martín Tecuapetla, en el peso Supermosca y en los plumas, Irving Turrubiates aventajó por la vía rápida en cinco rounds a Héctor Ratón Colín. Organizada por la promotora Zamferi un canal de televisión, esta fue la tercera cartelera de boxeo a puerta cerrada en la capital mexicana en tres semanas consecutivas. El 20 de junio, el campeón mundial supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, Emanuel Navarrete, venció por knockout en seis asaltos a Uriel López y el pasado fin de semana el campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Berchelt, derrotó por knockout en seis asaltos a Eleazar Tronco Valenzuela en los pleitos estelares de cada cartelera. Zamferi anunció que el regreso de veladas de boxeo en la capital está programado para el mes de agosto.